Ubrique es piel... ...Ubrique es tierra y armonía... ...Ubrique es gastronomía... ...es un orgullo vivir en Ubrique... ...creo que la feria va a ser... ...un escaparate al mundo para que conozcan... ...lo que verdaderamente se hace en el mundo... ...el objetivo que tiene es dar a conocer... ...todo lo que es Ubrique... ...tanto gastronomía... ...historia... ...cultura... ...artesanía... ...aquí quedan todavía los restos de las últimas... ...tenerías de Ubrique... ...de las últimas tenerías, esta y aquella... ...dos, dos tenerías... ...¿Cómo era? Esto era muy bonito... ...olía mucho pero... ...era muy bonito... ...hoy nos metemos de lleno en la primera feria... ...de la piel de Ubrique... ...y lo vemos esta tarde ¿dónde? ¡El Gandalfino! Ahí estaremos en Ubrique... ...en unos minutos... ...pero la actualidad reportaje... ...así que queremos mostrárselo de nuevo... ...para que lo disfruten este fin de semana... ...ya saben que este pueblo... ...vive de este sector... ...y ayer nuestro equipo de Cádiz... ...estuvo viendo... ...todo lo bueno que hace Ubrique... Ubrique al valle se asoma... ...blanco, de luz y de calma... ...decía... ...una antigua sevillana... ...aquí lo tiene... ...en el parque natural de Grazalema... ...y en el de los Almanocas... ...el paraíso... ...hola, bienvenidos a la feria de la piel... ...la es la ciencia de la foto... ...de Ubrique... ...Antonia, entrar por aquí es un soplo de aire fresco... ...y todo eso me lo tienes que explicar... ...¿por qué? ...por el nombre quizás, ¿no?... ...Briza se llama mi marca... ...le pongo Briza porque... ...porque quiero que cuando la gente escuche el nombre de mi marca... ...le suene a... ...a frescura, a limpieza... ...que cuando escuchen ese nombre identifiquen mi marca con colores... ...esta es la primera colección que saco al mercado... ...y tiene por nombre Orígenes... ...que cada bolso le he puesto el nombre de una de las mujeres... ...que simbolizan algo importante para mí en la vida... ...y las que me han transmitido la pasión por... ...por este, por la marroquinería y por este mundo, ¿sabes? ¿Para ti si yo te digo Ubrique, si yo te digo piel... ...¿qué se te viene a la cabeza? Pues es mi raíz, es mi mundo, mi paraíso... ...y creo que la feria va a ser un escaparate al mundo... ...para que conozcan lo que verdaderamente se hace en el pueblo. María, María, ¿no te quiero de largo, pues? ¿Sí? ¿Por qué no puedo pasar de largo? Mira el bolso, pues, ¿eh? El bolso y esto que hay aquí. Madre mía, ¿esto qué es? Esto es un bolso que habíamos hecho en la feria de la piel... ...y habíamos trabajado haciendo los bolsos estos... ...y es una maravilla, para nosotros es una maravilla lo que habíamos hecho. Porque además lo estáis poniendo por las calles de todo Ubrique. De Ubrique, sí, esto es todo cosa voluntaria... ...tanto de los hombres como de las mujeres mayores... ...que habían estado participando en la escuela de artesanos... ...con unos retales y unas pieles que nos le dieron a la escuela... ...o al ayuntamiento los empresarios de Ubrique. Uy, este callejón tiene algo especial, ¿no? ¿Por qué? ¿Este qué tiene? Hombre, porque este es el símbolo de Ubrique. Esto es la patrona de nuestro pueblo... ...y eso es lo más bonito que hay en toda España entera, vamos... ...la Virgen de los Remedios. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! Paco Manolo Esperanza. Hola. ¿Por qué me habéis traído hasta aquí? ¿Por qué me habéis citado aquí? Hombre, porque estás en uno de los sitios más increíbles de Ubrique. Es el Roderno. Y es, digamos, el núcleo de Ubrique moderno. Aquí tenemos detrás el núcleo más impresionante que hay en la zona... ...se llamaba Nacimiento en Origen... ...que es el que abastece de agua al pueblo. Las tenerías eran agua para curtir las pieles. De hecho, aquí quedan todavía los restos de las últimas tenerías de Ubrique. Las últimas tenerías, esta y aquella, dos. ¿Cómo eran? Esto era muy bonito. Olvía mucho, pero era muy bonito. Era la materia prima más original, la que llegaba hasta aquí. Exacto, exacto. Además, lo que hacía falta era agua. Hay una familia que habla de que es muy posible que la etimología de la palabra Ubrique... ...venga de dos vocales latinos. Uber, Acue, abundante en agua. Ubrique es piel. Ubrique es tierra y armonía. Ubrique es gastronomía. Es un orgullo vivir en Ubrique. Bueno, pues ya pueden disfrutar los ubriqueños de esta Feria de la Piel... ...durante todo el fin de semana. Y en Málaga... ...y en Málaga... ...y en Málaga...